Música Hermanos y hermanas, con ustedes Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Su canal es Televida, el canal católico de la familia Hermanos y hermanas, estamos en este tiempo Esta semana intensa de Navidad Hoy, martes, 27, día de San Juan Evangelista Ayer comentábamos de este gran apóstol místico Que nos introduce en este misterio del amor de Dios Mirad que amor tan grande nos ha tenido el Padre Para llamarnos hijos de Dios y los somos Hermanos y hermanas, quiero comunicarles Que hemos introducido un cambio En nuestra programación Ya en esta última semana En esta última semana del mes más hermoso Del año, diciembre Y el cambio es el siguiente Que ya vamos a tener siempre El Santísimo expuesto Los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado El Santísimo expuesto Porque el Santísimo es el Santísimo Y como hacemos siempre una O sea, la Biblia está siempre presente ¿Verdad? Siempre está presente la Biblia Pues el programa tendrá siempre su mismo nombre La Biblia ilumina tu vida Siempre tendremos ese nombre La Biblia ilumina tu vida Pero con el Santísimo expuesto Es decir, que ya Martes y miércoles Tendremos la reflexión bíblica ¿Verdad? Siempre Siempre tenemos la reflexión bíblica Pero con el Santísimo expuesto Y repito, la razón es que el Santísimo Es el Santísimo El Santísimo No es lo mismo la bendición De Fray José Que la bendición Come el Santísimo Pues supuesto que esto es un momento De gracia tan sublime Un momento de gracia tan sublime Pues hemos decidido El hermano Diácono Que el Diácono también fue consultado El hermano Rafael que nos acompaña Hemos decidido Hemos decidido Tener ya los seis días de la semana Con el Santísimo expuesto Que hay una gracia muy especial Hermanos y hermanas Cuando Jesús está expuesto Entonces la última Esto ya se inicia A partir de hoy Martes El Santísimo expuesto El Santísimo expuesto Hemos tomado esta decisión En la última semana Del mes más hermoso del año Diciembre Y recordarles hermanos y hermanas Eso que hemos venido repitiendo Durante todo este mes Todo este mes Busquemos en el mes más hermoso del año Lo más hermoso que le pueda pasar A un ser humano En el decurso de su vida La iluminación El despertar El estado de santidad El despertar El estado de santidad El estado de gracia Bien hermanos y hermanas La Biblia ilumina tu vida Saben ustedes que estamos comentando Capítulo 17 De Juan Hoy celebramos la fiesta de San Juan La oración de Jesús Hermanos y hermanas Este capítulo debe leerse de rodillas En una actitud contemplativa Orante Es el maestro que está orando El verso 2 dice Y que según el poder que le has dado Sobre toda carne De también vida eterna A todos los que tú le has dado Todo aquí es belleza Es amor Es contemplación Y que según el poder que tú le has dado Recordemos hermanos y hermanas Que en la vida trinitaria Todo Todo es de todo Todo tienen el mismo poder La misma sabiduría La misma grandeza La misma eternidad En la eternidad En la eternidad no hay más ni menos No hay subordinación Es una heredad El subordinacionismo Jesús está subordinado al Padre El Hijo El Espíritu Santo está subordinado al Padre No Es una heredad Nadie es más superior al otro Solamente La única distinción Es la persona Esto es importante Hermanos y hermanas Comprenderlo y vivirlo Porque a veces En nuestra relación con los demás Queremos distinguirnos Del otro Por lo que poseemos Por lo que sabemos Y en la eternidad no Eso no se da Entonces en la perfección del ser humano El ser humano debe llegar a un momento En que no busque esta distinción Por lo que tiene No busque esta distinción Por lo que sabe Yo sé más que tú No buscar nada de eso Porque en la eternidad Que es la perfección El Padre no sabe más que el Hijo Todos saben igual En la eternidad Que es la perfección El Padre no tiene más poder Que el Hijo y el Espíritu Santo Todos tienen el mismo poder La única distinción En la eternidad Es la persona La persona es una forma De expresar el amor Porque si yo doy la persona Tengo que anular La persona del otro La alteridad del otro Egoísmo La diversidad Es una expresión de amor O sea yo me alegro De que tú existas No te aniquilo Ya hemos hablado de esto Esto es hermoso En la Trinidad Que debe ser hermoso En nosotros Repito El ser humano En su proceso De perfeccionamiento Debe llegar a un momento En que no busque Distinguirse del otro Por lo que tiene O por lo que sabe La única distinción Que yo sí Conservo Y quiero Es la persona Que el otro No me aniquila a mí Ni yo aniquilo al otro Acepto la diferencia Repito Esto es importante Porque en nuestra imperfección Buscamos Distinguirnos del otro Por lo que sabemos O bien por lo que poseemos Por eso egoísmo En la Trinidad no existe esto Por eso dice Jesús Y que según el poder Que me ha dado O sea Jesús tiene todo el poder Del Padre Sobre toda carne Sobre toda carne Jesús tiene el poder Sobre toda la creación De los seres Todos los seres orgánicos De también Vida eterna A todos los que tú Le has dado El Padre quiere Que su Hijo De vida eterna A todos nosotros Nosotros somos Un don Del Padre Al Hijo Nosotros somos Un don Del Padre Al Hijo De también Vida eterna A todos los que tú Le has dado Que hermoso Hermanos y hermanas Por eso repito Que esto debe leerse De un texto Sumamente Contemplativo Profundo Tú eres Un don Eres un don Un regalo Del Padre A su Hijo Por eso debemos Permanentemente Pedir al Padre Y al Hijo Que nos den El Espíritu Santo Que es quien Nos conduce A la plenitud De la verdad Esto que estamos Comentando Yo voy a Internalizar Esto Y lo voy A vivir En la medida Que el Espíritu Santo Lo internaliza En mí Ese texto Bellísimo De Jesús El Espíritu Santo Los conducirá A la plenitud De la verdad Si nadie vive esto Si el Espíritu Santo No le da la gracia De internalizarlo Bien hermanos y hermanas Sigamos avanzando Sigamos creciendo Sigamos buscando Buscando Repito nuevamente Hermanos y hermanas Buscando Lo más hermoso Que un ser humano Pueda buscar Y encontrar En el discurso De su vida La iluminación El despertar El estado De santidad Y en esta búsqueda Tengamos la confianza En la verdad Quien nos dijo Quien busca Encuentra Adoremosle Adoremosle Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Sumerjámonos Sumerjámonos Hermanos Hermanos Hermanas En el silencio Que adoran El silencio Que escuchan Y el silencio Que obedece El silencio De María Santísima Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Sant Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Amado Eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita El planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Jesús Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén. 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 Amén.